Y ooooy Hola que tal Y maximus Juan tenemos una noticia super mega super buena Y es que despues de 2 semanas que llevamos en la nueva casa Al 100% a pesar de que se mueven cosas Hay un proyecto super mega ultra de los Os confirmamos que esta es la nueva maxima Pero chicos la cosa es cual es la habitacion de cada uno Mirad esto Y mecarios va a tocar dormir justamente aquí A ver si es cómoda A ver si es cómoda Un poco raro Pero es que tenemos un problema Las cosas estan raras porque hay señales y estan todas las habitaciones cerradas Arta si conseguimos abrir esto me pido esta Y esta proxima semana va a ser la habitacion de Naka Si tio es mi habitacion pero jope hay agua aqui dentro tio Y duermen tranquilo porque jope que que hay aqui dentro Arta No se lo que hay dentro no tenemos ni idea de lo que hay dentro de las malditas habitaciones Bueno la cartilla esta aqui que yo tengo que enseñarles Entonces vamos a dormir yo y Martina Esta va a ser nuestra habitacion Esta va a ser nuestra maldita habitacion Esta va a ser nuestra maldita habitacion de Naka Creo que el se va a quedar en el sofá y yo en su cuarto Pues Martina si nos liberas el cuarto de Naka mejor Porque yo la verdad es que lo del sofá pues no me gustaria dormir en el sofá todos los dias Pero bueno vamos a ver quien esta tocando el timbre Es que ya veris que maldita sea hay algo super mega ultra raro Otra vez en la maldita puerta es que en esta casa no pasan cosas normales Todo el rato son cosas raras Yo luego que os suscribais y le deis un pedazo a la que asi que 3,2,1,1 Hola Otra vez es que no hay nadie en la puerta tio es que me cago en la leche tio Que si paquetes que si gente tocando el timbre que a no ser que sea un maldito fantasma invisible Hola fantasma invisible hola Casper Pero es que aqui no hay nadie o se van corriendo al maldito bosque justamente por aqui O yo no tengo absolutamente ni idea de donde puede estar la maldita gente Que haces aqui Sergio Hola que tal No me estoy enterando absolutamente nada Sergio que haces aqui Sergio No se he encontrado tu casa y bueno pues me he venido Llevas y no aparecer en el canal 8 meses No se Eres consciente no? Si Y a que has venido porque cuando vienes siempre pasan cosas muy malas Sergio Y yo no estoy para que pasen mas cosas raras Tu eso lo entiendes verdad? Si 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 lo entiendes al menos Ah porque no has venido maldito niño No lo se Tienes esa maldita cara del travieso Tienes esa maldita cara Que la vas a empezar a liar Es que siempre Maximus 4 Cuando apareces tu Sergio Siempre pasa algo que a mi termina en plan haciendo de algun que otro problema Pero como te va a pasar un problema porque es que Ah estoy yo aqui? Sergio siempre que entras tu por la puerta de casa Al menos en la otra casa Siempre se ha empezado a liar A ver en verdad si la lio la lio Vale Sergio A por quien has venido? A ver Como que? En... eso Sergio escúchame A ver yo se lo digo vengo por amor A A Pues mira sinceramente si vienes por amor ya sea por quien vienes A por Martina? Yo no digo nada Pues somos cuate Sergio viene a por Martina Yo estoy seguro de que Martina no se va a tomar absolutamente nada bien de que haya venido Sergio Que se va a empezar a liar Es que no se si dejar pasar a Sergio o no dejar pasar a Sergio Escúchame Sergio A ver Que estas chischimeando? Tu quédate aqui vale que yo ahora vengo vale? Pues si entra mejor No no es que la cosa es que si entras para pasar cosas malas No 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 Quédate ahí vale? Adios Sergio Adios Sergio Que vaya todo muy bien vale? Adios Ahora pues te escalo No 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 es que dale Sergio Hay una cámara de videovigilancia justamente por aqui Así que si escalas te veréis y llamaré a la policía vale? Bueno pues entras por ahí Lo siento Sergio Lo siento muchísimo Maldita sea este maldito ninja Por buenas causas no la venimos Así que voy a decirle a alguien si debería pasar a Sergio o no Porque estoy seguro que Sergio viene a reconquistar a Martina Y ya sabéis todo lo que paso Así que necesito una opinión Dejo pasar a Sergio para que se empiece a liar parda o no? ¡Pero no! ¡Pero no no! No necesito máxima opinión Necesito tu maldita opinión de cara fea ¿Pero opinión de que bro? Escuchame! Es una opinión muy 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 importante Y que fue el destino de Martina Vale escuchame ya no estamos hablando de mi destino Estamos hablando del destino de Martina Y es que Martina esta muy rara ¿Por qué muy rara? Bueno por todo lo que esta pasando con el centro Pero la cosa es que en la puerta de casa hay una persona que lleva sin ver Más o menos.. casi un año unos 8 meses, Franela. Tengo un primo que hace mucho que no lo veo. Y no lo habrás traído de sorpresa, ¿no? Franela, no vamos a traer a tu primo, Javi. ¡Pues te queda! Y es que vas a flipar con quien está, pero a mí me da un poco de ilusión, pero a ver, no sé si dejarle pasar a la nueva Massimo House. ¿Por qué? ¿Pero quién has traído a la puerta? ¿Quién hay en la puerta? En la puerta está... ¡SERGY! ¿Qué? ¿Nuestro Sergi? Sí. ¿Y qué hacemos, bro? No sé, eso te venía a preguntar, Franela. Dígame, es un poco. A ver, yo creo que lo que podríamos hacer es hablar con él. Muy bien, Franela, no te puedo creer. Ya he hablado con él. Pienso un poco en la cabeza, ¿eh, bro? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, bro? ¿Tú también te lo estás haciendo lo mismo que yo, bro? ¿Tú también te lo estás haciendo lo mismo que yo, Franela? ¿Dejamos pasar a Sergi o no? ¿Lo dejamos pasar a Sergi o no? No sé, eso te he preguntado a ti y yo a ti. ¿Dejamos pasar a Sergi o no? Bueno, yo lo dejaría pasar a ver qué se cuenta, ¿no? En plan, simplemente porque llevamos tanto tiempo sin verlo, en plan de, a ver qué dice. Aparte, estoy seguro de que si lo ve Martina, bueno. Yo creo que no le va a aceptar. Bueno, vamos a ir para abajo, que entre y a ver qué pasa. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué tal? ¡Eve! ¡Vamos! ¿Pero cuánto tiempo hace que no te veía, tío? Mucho, 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 demasiado, demasiado tiempo, pero bueno. Vale, Sergi, te vengo a comentar una cosita, pero muy rápida, muy, muy rápida. ¿A qué has venido? Me venía a conquistar a Martín. ¿Qué? Pero tú crees que le sigo gustando. Realmente me merece la pena. Yo quiero reconquistarla porque la cagué, la verdad, la cagué un poco. Un poquito. Un poquito. Vale, ¿y por qué la cagaste, Sergi? Porque estuve haciendo el tonto, no sé qué y he mejorado mejor en persona, la verdad. Has mejorado como persona y ahora tú has venido a reconquistar a Martina, ¿no? Sí, exactamente. Vale, ¿y cómo lo piensas hacer, Sergio? Pues la verdad es que me voy a esconder, no sé dónde me voy a esconder, pero algún sitio tiene que haber por aquí para esconderse. Sí. Y bueno, voy a darle una sorpresa y voy a empezar a a ver, conquistarla un poco. A ver, ¿qué tal? Martina, en cuanto te vea, estoy seguro que te va a intentar reventar a la mesa por todas las tonterías que hiciste en el pasado y que preferiste salir. Por lo cual, yo prepararía tu cara porque alguna que otra bofetada te va a caer en la cabeza, ¿sabes? Algunas millones. Por lo cual, Sergio, pasa a la nueva Máximo House y yo mientras voy a hablar con Martina a ver qué es lo que pasa. ¡Martina! A ver, Martina, tengo una pregunta muy, pero que muy importante para ti. Martina, a ver, ¿estás esperando a alguien? Debe estar esperando a alguien, si eres este polo, no tengo ni amigos. ¿Estás esperando a algún noviete tuyo que habrá venido a visitarte? ¿Algún chaval que ha venido por amor? ¡Martina! Vale, primero, no hay nadie que me interese y segundo que nadie se sabe la localización de esta casa. Mira, toma. Eso es, 100% real, Máximo Squad. ¿No te gusta absolutamente nadie? No. El caso, Martina, ¿cómo reaccionarías si viera ahora un chaval por ejemplo de tu clase de dónde ha venido? Para ligar contigo. Pues es lo que haría. Si tú estás hablando del Sergio, lo mandaría a tomar por hierba. Yo entiendo que está feo lo que te hizo Sergi dejarte por Ari y tal, pero No, 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 ni pero. Pero es que me da igual lo que hizo y yo no lo quiero volver a ver más. Tengo una pregunta. Imagínate, si ahora el Sergi... ¡Imagínate! ¡Imagínate! En un caso remoto, en un caso hipotético, te pide perdón. ¿Tú qué harías? No sabría lo que haría y no sé. O sea, que no sabría lo que harías. No. Simplemente era para preguntar. ¿Me puedes ir ya? No, sí. Me voy yo, tú tranquilo. Yo voy a ir abajo a ver cómo está. Sí, vete, vete. Es que a ver, una hablando de Sergi. No me gusta, pero me gusta un poco, pero no me gusta. Porque me parece muy fe lo que hizo. Sí. Pero es que es muy bueno. Pero igualmente, si me hubiera salir le diría como... Bueno, no sé. Estoy muy enfadada, pues que a ver, no sé, tío. Es muy mono. Pero está muy mal lo que hizo. O sea, tío, un poquito de por favor, ¿eh? Es que si le ha hecho una venda, podrá volver a hacer. No sé, tío. ¿Qué ha salido, Sergio? Por Dios. ¿Has hablado con Martina ya? Eh, a ver, sí. He hablado con Martina. No te me hagas... Dímelo, dímelo, dímelo. Está ahí arriba. A ver, Sergio. Si tú quieres saber si realmente quieres lo que ha dicho Martín, pues la verdad es que... A ver, yo te soy sincero. Está bastante, pero bastante picada contigo. O sea, está... Está... Está enfadadilla contigo. Bastante, pero bastante. ¿Me lo has dicho, Sergio? No, no le he dicho absolutamente nada de que esto se quede. He dicho en un poquito de un caso si volviera a ser yo no sé qué. Al principio me ha empezado a decir no, que no sé qué, dar cagas, que vomitaría, no sé qué, no sé cuánto. Pero después se ha puesto en plan rollo sentimental que en realidad pues... Que puede haber algo, pero que he estado muy enfadada por absolutamente todo lo que hiciste. Es normal. Es que la caje mucho. La cajaste muchísimo. O sea, que en plan, menudo a ti, la cajaste es un 55 mil. Así que está la parte arriba, así que podemos hacer lo que tú quieras. A mí me gustaría darle un sustito una sorpresa. Vale. Yo lo que te propongo es que salgas de atrás de algún sitio, le des un susto y le abraces. ¿Vale? Porque creo que sería lo mejor. Porque si le das un susto ahora yo creo que te cogerá de la espalda y te echará fuera de casa, pero vamos, con un saco de patatas. Por lo cual, vamos a ir arriba y vamos a ver dónde te puedes escuchar. La partida está justamente en el tal, así que... ¡Shh! Me escondo debajo de la... Mira, la partida está justamente ahí. No sé qué está viendo ante... O lo sé qué, así que... Corre, esconde ahí, esconde ahí, esconde ahí. ¡Hola, Martina! ¿Estás viendo ahí? ¿Qué haces, Martina? ¿Qué haces? Venga, Martina, vente. Ni gol, ni gal, ni igual, ¿vale? Te tengo que enseñar una cosita que creo que te va a gustar un montón, un montón, un montón, un montón del Instagram. Espérate, es que creo que no me carga muy bien el wifi aquí. Vente un segundo que creo que tenemos que ir un poco para medio afuera o no sé qué. A ver si me carga el wifi, que yo creo que sí. Y... Y... A ver, te tengo que enseñar una cosa. Y... ¡Oh! Hola, ¿qué tal? No, 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 no. No esperes de venir y ver como que yo estoy de chupipando y me hiciste lo que me hiciste y que te dio igual. Así que ahora no vengas porque no te voy a hacer ni caso. ¿Sabes que yo te voy a mandar? ¿Tú lo sabías? Yo no. ¿Tú lo sabías? ¿Lo sabía? Dime la verdad. Dime la verdad que he hecho ahora mismo con los muertos, te lo prometo. Sí, lo sabía. Toma. Vale, Sergio, empieza a hablar con ella. Empieza a hablar con ella. A ver, Martina. No, no, ni Martina, ni Martina. Me dejes en paz, tío. A ver, Martina, ¿puedes hablar tranquilamente con Sergio, tío? Tranquilamente después de lo que me hizo. Si luego viniera aquí alguna chica, tío, que te hubiese hecho eso, te aseguro que tú la mandabías a la mierda. Martina, ¿qué he cambiado? Sí, he cambiado, que has cambiado el pelo, porque no te veo. Escúchame, escúchame. Tú, si, siéntate, vamos a sentarnos tranquilamente y vamos a hablar. Tío, Martina, que me dejes. Dejarme en paz, ¿vale? Bueno, Sergio, como ves, como comprendes, Martina está en la edad de la repelencia máxima. Es enfada para absolutamente todo, no sé qué le pasa y está súper, mea, ultra enfada contigo. No sé si deberíamos de entrar ahora otra vez, pero ahora mismo Martina está que, vamos, que parece que se ha cruzado ocho caldes. Yo que tú intentaría entrar, intentaría pedirle perdón o lo que sea y ya pues si te echa, te echo y si no, pues mala suerte, Sergio. Es que yo tampoco le puedo obligar a que ella te quiera, ¿sabes? Voy a intentarlo otra vez, pero a la siguiente no sé, me voy a tener que ir o algo. Voy a entrar. ¿Qué me queréis? ¿Contaminar la habitación de Naka? Pobrecito. Tengo que reciclar más. Martina, escucharé. No, no te escucho. No seas tan repelente, por Dios. Escúchalo al chaval. Repelente lo que escucharé. Mira, me voy a sentar me voy a sentar en la esquina y en la esquina. Lo que quiero decirte es que lo siento. Ya, pues yo no siento que sea estar retrasado. Que yo he cambiado como persona, la verdad. Las personas no cambian. Si no, ahora... Si no, no vale. Mira, yo te perdono, pero no vuelvo a confiar en ti, ¿vale? Tú y yo es que ni media, ni me dirijan la palabra. Es más, ni me mires. Gira la cabeza. No sé, ¿está en serio? ¿Crees que ahora es que me esté haciendo las bromas? ¿Tengo cara de que me importe? O no, ya haz lo que quieras. O ya pensarás. Yo pensaré, pues si yo tengo la conciencia más tranquila, que vamos, yo estaba tranquilísima hasta que has venido. A ver, tranquila, tampoco estás así. Mira, Martina, escucha, a ver. No, mira, Martina, de que mira, a mí no me hagas como si fuera una pesada porque es que te meto así y es que te reviento. Mira, ven. ¿Y tú quieres llamar normal? Perfecto, genial. Ay, que el nene se ofende. ¿Ves? O sea, es que es todo el rato haciendo lo mismo. Que el nene se ofende. Ay, déjame mal ahora. Dejar mal las personas y él salir como un rey. Así que venga, vete a tomar un rato por... Así que coges y te vas. Y yo no te preocupes que yo te acompaño. No te preocupes, ya te digo yo, pero te voy a ir fuera. Pero mira, venga, tú también vas, fuera conmigo. Que me voy a ir yo fuera. ¡Cercy! ¡Párrate ya! Me voy a cabrear. A que te tiro a la piscina. No, 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 no. Pues fuera, fuera. ¿Pero por qué me tengo que ir? Martina, ¿para qué no quieres echar? Espíjame. Que me dejes en paz harta, tío. ¿Quién encontró la casa? ¿Tú o yo? ¿Pero qué manda yo? No, pues fuera. Pero Martina, ¿qué te ha dicho el chaval? Es decir, después de todo el daño que me hiciste es que no te quiero ver ni en pintura. Así que fuera. Martina, escúchame. Después de todo el daño que me hizo, tiene huevos. ¡Que te pares ya, Sergi! ¡Que no te quiero ver más! ¡Y tú tampoco! Ahora me siento mal. Bueno, sí, yo también, pero es que está Martina que vamos. Que... Yo qué sé. Pero bueno, en lo que hay, Sergio, lo siento, tío, no... Yo tampoco diría que pasase eso, pero... ¿Qué has visto como ha reaccionado Martina, tío? Lo siento mucho, pero es que Martina está... Vamos, mira, vamos. Lo siento mucho, Sergio, tío. Se te ve buen chaval, pero... no has visto que Martina está... Lo que creo es que lo puedo intentar otra vez, lo que pasa es que tiene que estar más relajado. Bueno, Sergio, nos vemos. Porque lo que ha pasado aquí ha sido un poco rarillo, así que nada, tío. Que vaya todo bien y que espero que nos volvamos pronto, ¿vale? Pues nada, máximos cuatro. Ha sido un total fail y yo no quería que pasase eso. ¿Habéis visto que nos ha comportado Martina? Bueno, es normal porque me ha hecho mucho daño, así que nada. Suscribiros a cada... Lo voy a hacer mañana vlog a las 8.40. Ponedme también en los comentarios qué creéis que deberíamos de hacer con todo lo que ha pasado con Sergio y con Martina, porque de verdad necesito nuestra ayuda porque ahora mismo Martina está súper mega, ultra cabreada conmigo. Así que nada, como siempre digo, yo soy harta y vive al máximo.